¡Muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos! Bueno, ¿tu nombre? Analia Gutiérrez. Bueno, Analia, contanos de qué escuela venís. Yo soy la directora de la Escuela 18 y venimos con diferentes grupos de esta escuela. La Caravana Azul es un movimiento saludable, lo denominamos así porque es en prevención de la diabetes y además para promover el movimiento en la ciudad de Junín. Hace tiempo que nos unimos a otra escuela, por eso acá está Karina que después se va a presentar y venimos trabajando con la concientización sobre la vida saludable, hábitos saludables y este año incorporamos, nosotros que formamos parte de Red de Escuelas, la propuesta de la educación emocional también, fomentando esto de la salud desde la educación emocional. Karina Morales, yo pertenezco a la escuela número 12, gestiones de institución. Bueno, nos acoplamos al proyecto de ellas que nos pareció muy lindo, tenemos maestras en común que lo trabajaron, concientizaron a los alumnos sobre la problemática, sobre la diabetes, sobre esa enfermedad tan terrible y bueno, y cómo serían todos los tratamientos que pueden hacer y la buena alimentación, cuidar la salud y demás para poder favorecer a no tener diabetes. Porque hay algo fundamental en los chicos, desde la primer base. Tal cual, sí, sí, sí. Así que bueno, estamos acá con esta caravana azul y que es muy importante para concientizar. Por eso te dice no te estreses y empieza por caminar. Mover el cuerpo te ayudará, comida sana para disfrutar. Mover el cuerpo te ayudará, comida sana para disfrutar. Mover el cuerpo te ayudará, comida sana para disfrutar.